El atleta salvadoreño Yuri Rodríguez vaya que sorprendió a todos con su look en los Juegos Panamericanos ya que llegó con el cabello rubio. Todos los detalles a continuación, esto es Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. Uno de nuestros representantes en los Panamericanos de Lima fue Pepe Vargas de Volleyball quien por medio de sus redes sociales nos mostró su jornada y hasta su recuperación con baños fríos con mucho hielo. Al final, él dice que fue una gran experiencia. Luciana Sandoval compartió el regreso de uno de los duetos musicales más queridos de El Salvador y grandes amigos de ella, Daniel Rux y Parker, del dúo Rux y Parker. La guapa presentadora acudió sin falta al Teatro Nacional para apoyar y escuchar a estos dos cantantes que fueron un boom en la década de los 90. Muchos se han preguntado qué ha pasado con Ligia Roca, pues acá la encontramos en el Baby Shower de su amiga del alma Ale Costa. Como vemos, la tía Ligia está igual de emocionada por el bebé que espera Ale y que nacerá en un par de meses. Quien se ve disfrutó de la playa fue la conocida Olga Miranda, a quien vemos en una faceta desenfadada y disfrutando de la playa y hasta enseñando un poco más de lo que estamos acostumbrados a verla. Y quien derrochó sensualidad en látex y unas megabotas fue Yulisa Ventura. La guapa cantante salvadoreña demostró que sigue muy vigente en el plano artístico y en la moda. Sus fanáticos admiran su belleza con cada atuendo que utiliza y ahora más enfundada en látex negro. Y vaya cambio de look que ha dado mucho de qué hablar. El atleta Yuri Rodríguez, quien ganó el oro en los Juegos Panamericanos, no pasó desapercibido. El salvadoreño optó por teñirse el pelo de rubio hasta la barba y el bigote, dejando atrás su usual color negro. Muchos aseguran que lo hizo para mentalizarse y ganar el oro panamericano en su deporte de físico-culturismo. Igual, pelo negro o rubio, lo felicitamos por poner en alto el nombre de El Salvador. Ahora bien, esperemos a ver si se queda con este look. Así que los quiero mucho, les mando muchos besos, los amo. ¡Viva El Salvador! Sea como sea, Yuri ya es un campeón de El Salvador. Muchas felicitaciones. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que inicien bien su semana y visiten cualquiera de las cinco sucursales de Rufians. Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice, ya sea que se quiera cortar el cabello o también cortarse su barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.